ES LA MEJOR, CLARIZA MOLINA. ES LA MEJOR, CLARIZA MOLINA. LA MEJOR. Y CON LA MÁS PRIVILEGIADA DE TRABAJAR EN EL GORDILA FLATA. TE QUIERO DECIR UNA COSA. ALEJANDRE ESPINOZA LA QUIERO MUCHO PORQUE FUE LA PRIMERA. NATACHA LA NICARAGUENSE ES LA MÁS SIMPÁTICA DE TODAS. LA MÁS SIMPÁTICA DE TODAS. LA MÁS SIMPÁTICA DE TODAS. ES LA MÁS SIMPÁTICA DE TODAS. CLARIZA LA QUE TIENE EL CORAZÓN MÁS GRANDE. FUÍ A SU BODA. FELIZ DE QUE ESTÁ CASADA CON LUISITO QUE TIENE DOS HIJOS YA. FELICIDADES A ELLA. LAS CONOZCO A TODAS. PERO DE VERDAD QUE LA QUE TIENE EL CORAZÓN MÁS GRANDE, LAS QUE YO CONOZCO, DE VERDAD NO SÉ SI ES POR EL TAMAÑO ES CLARIZA. TAMBIA LA VIDA DE TODO EL QUÉ LINDO. GRACIAS. NUESTRA VIDA SE JATINA CAMBIA LA VIDA DE TODO EL MUNDO. FUISTE LA NÚMERO 10 Y TERMINASTE TRABAJANDO CON EL NÚMERO 10. EXACTAMENTE. EXACTO.